Estimados seguidores de Sey Canadá, les damos las noticias actualizadas y hoy vamos a hablar de la categoría de refugio, donde ayer mencionó el ministro de inmigración que va a duplicar el número de refugiados en 2021, es decir, en el 2019 recibió 30 mil, 2020 por pandemia solo recibió 9 mil, para el 2021 esperaban 23 mil 500, pero acaban de anunciar que va a duplicar el número a 45 mil refugiados, es decir, que estas personas que están en espera de un proceso van a poder tener, ser ocupadas y atendidas. Ahora, recordemos que estos números no solamente son de las personas que solicitan refugio aquí al interior, sino también son para las personas que están en el exterior. De hecho, en el 2018 hay un programa particularmente que se llama Pathway to Economic Mobility Pilot. Este programa es para los que están reconocidos refugiados por la ACNUR al exterior de Canadá y que tienen criterios como buenos perfiles para ser residentes permanentes en alguna categoría de Canadá. Hoy está anunciando que no les va a cobrar costos y que va a acelerar los procedimientos para que puedan llegar más rápidamente, pero solamente habrá 500 cupos para estas personas, particularmente son para Medio Oriente y África, pero posiblemente se alarguen a otros tipos de personas que están reconocidas por la ACNUR. Bien, también en este plan anuncia el gobierno la cuestión de la protección global de soluciones regionales para Centroamérica y México, donde Canadá la próxima vez participará y dirigirá esta protección y este plan en la cual pretende Canadá proteger a mujeres y a niños. También les diré que todo esto que se está informando es en relación que mañana celebramos el Día Internacional de los Refugiados. Y bien, para las personas que nos ven y desean saber para cuándo se abrirán la frontera, pues les quiero decir que el gobierno ya anunció que va a abrir la frontera, pero va a ser de manera paulatina, en etapas. Ya el próximo mes de julio, los residentes y ciudadanos que ya muestren que están vacunados, podrán entrar y circular en las fronteras canadienses. Pero quizás, esperemos que para el mes de agosto, pues ya las personas puedan, podamos saber cuándo van a abrir y en qué etapas lo van a hacer. Lo que sí es que ya dijo que en la aplicación Arif Can, es decir, los que vienen acá con un visado y tienen que entrar, tienen una aplicación. En esta aplicación, ahora el gobierno dice, voy a pedir que tengan una prueba de vacunación. Bien, no sabemos todavía los detalles ni cuándo se va a implementar, pero se irá anunciando en las próximas semanas. Esto nos da a entender que quizás próximo mes tengamos buenas noticias para cuándo se va a abrir la frontera canadiense, pero pues las cuestiones del virus, que aún no está del todo controlado, pues nos hacen pensar que es una posibilidad, ya que sabemos que hay un nuevo virus, una nueva mutación que se llama Delta, donde en Canadá también ya ha habido muertes de personas que mismo estando vacunados dos, con las dos dosis, han descedido. Entonces, bien, pues el gobierno siempre está con la prioridad de proteger a la población canadiense y esperemos que podamos muy pronto decirles cómo van a ser los planes del gobierno, pero esperamos que este verano, antes del otoño, tengamos ya mayor claridad. Pues se despide de usted Jesús Hernández, el consultor reglamentario de Migración Canadá, y les decimos que el SEI Canadá le informa oportunamente. Hasta luego.